El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un gato había sido trasladado hasta una clínica veterinaria de Ciudad Real con heridas por arma de fuego, lugar al que llegó con vida, aunque posteriormente acabó muriendo. Inmediatamente se comenzaron a practicar gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, así como para averiguar la autoría, gestiones que dieron resultado con la identificación del presunto autor, un varón de la localidad de Malagón, que además tenía revocada la licencia de armas. Ecologistas en Acción de Toledo denuncia que en la última semana se han producido dos atropellos mortales de lince ibérico en los montes de Toledo en carreteras provinciales toledanas. Uno de los linces ibéricos, según denuncian, murió cerca de la localidad de Guadamur y el segundo entre menas salvas y ventas con Peña Aguilera. El Consorcio del Servicio contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real ha renovado su Asamblea General tras las elecciones municipales de mayo, en el que ha tomado posesión como nuevo presidente el exalcalde y concejal de Pozuelo de Calatrava, Julián Triguero, en sustitución de Julián Nieva, actual alcalde de Manzanares.